Entonces para mí ese espacio de conciencia se traslada a través del movimiento, la parte física, la parte energética y lo que es como mi trabajo espiritual pero que también me resuena mucho los aspectos que se dan en este espacio. Para mí Bambú es reconocer, explorar, investigar y observar. La práctica de movimiento para mí es sobre mi jornada interior, descubrir más sobre mí, encontrar una clave para mi cuerpo y compartirlo con personas iguales. Para mí Bambú es un lugar donde aprendí a reconectar mi cuerpo y mi mente. La comunidad de Bambú es un lugar donde aprendí mucho sobre la disciplina y saber mi cuerpo y trabajar sobre todo el día. Bambú es un lugar donde aprendí nuevas cosas sobre mi cuerpo y cómo puedo mover. Yo he estado siempre muy activo y esto fue algo completamente diferente. He probado muchas cosas. He probado soccer cuando era joven, he probado crossfit, ciclo, jugando. Pero esto fue algo completamente diferente. Y es un lugar donde puedo aprender y aprender de Ana, de Ido, de Ido, de Ido, de Ido. Y es muy interesante aprender cómo puedo desarrollar nuevas habilidades. Bambú es un lugar donde te enseñan a aprender y donde aprendes por ti mismo a aprender. Sobre ti y sobre todo lo que te rodea y cómo relacionarte y cómo hacer. Pero sí, es un proceso sin fin. O sea, nunca se termina una vez aprendes sobre toda esta consciencia de lo que te enseñan y lo que puedes hacer y cómo relacionarte y todo, pues nunca se termina, por suerte. Y para mí Bambú Body es un lugar donde progresar y crecer. Yo vengo del camino de artes marciales, la danza. So, first of all, Bambú has taught me the process of going from wow, I really suck at this to wow, I'm actually getting quite good at this. And it gives me the place, the community, the tools, to continue going through that process of learning. And it's great, I love it. Y eso, entonces, Bambú me ha dado esta posibilidad de estar descubriendo cada vez más el potencial que tengo yo y de ver a mis colegas y de compartir esto en comunidad. y yo creo que a lo largo se ha generado una comunidad muy linda y han habido momentos de intimidad que no he tenido en ninguna otra área de mi vida, porque a la final son años que tú compartes con alguien moviendo el hombro, haciendo spinal waves y que quieras o no. hay algo muy fundamental que nos une a todos. Entonces, esta es la otra parte muy grande, la parte de la comunidad. Entonces, sí, es esta exploración del potencial que tiene tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!